¿Sabes por qué los tamaulipecos seguimos pagando la tenencia vehicular? Prácticamente porque el gobierno del estado no se está aplicando en este rubro y no la dejó caer. Y es que desafortunadamente esta situación del pago de la tenencia vehicular tiene 47 años. Se inició este pago en México para poder financiar las Olimpiadas de 1968, pero algunos estados de la república dijeron, es una buena lana y hay que dejarlo. Por ejemplo, en Damaulipas se perciben 450 millones de pesos al año, la razón por la que obviamente al gobierno no le conviene soltar esta lanita. Nada despreciable, la cantidad. Pero los tamaulipecos, como muchos mexicanos, tenemos problemas porque todo está subiendo de precio, pero el salario se queda igual. Se queda estancado. Entonces, esperamos que las autoridades se pongan a chambear, piensen en los ciudadanos de a pie o los pocos que tienen vehículos y le bajen la tenencia vehicular o de plano ya la desaparecen. Que el gobierno de Damaulipas se aplique como los tres estados en los que ya se eliminó el pago a la tenencia, como Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla y Quintana Roo. Señores, mis respetos para aquellos políticos que al menos en esto sí están trabajando. Esperemos que las autoridades hagan algo al respecto. Oiga, a todos los tamaulipecos se los vamos a agradecer. Lo malo que en Damaulipas, como en muchas otras situaciones, aquí y en esto no pasa nada. ¿Tú también crees que el gobierno de Damaulipas no nos respalda? Coméntalo aquí en Facebook. Y esperamos que desaparezca algún día la tenencia en Damaulipas. Mándanos un tuit a nuestra cuenta, arroba Radio Dual TV. Dicen que la esperanza es el último que muere. Por lo pronto suscríbete a YouTube Radio Dual Televisión. Dale me gusta, comparte y comenta. Forma parte de RD TV.